¡Caminantes! Estoy algo dormido A ver Hay que decir que Celo Bueno Se quedó un poquito dormido El chico Digamos que llegué una hora tarde a la que habíamos quedado para grabar Porque mi despertador no sonó Y mi cuerpo prefirió seguir durmiendo Exactamente, compañero Pues nada, no sé decir que hoy vamos a hacer varias cosillas ¡Uy, me iba a saltar, tío! ¿Yo he saltado? ¿Dónde tenemos que ir? No, pero me refiero a que iba a saltar Pensando que estaban los limes aquí ¿Por qué los pusiste allí? ¿Cómo? ¿Por qué los pusiste ahí? Ah, sí, esto quiero enseñártelo cuando bajes ¿Ah, tengo que bajar? Claro, chaval, si no, no te lo enseño Pensé que podía probarlo desde arriba ¡Chicho! No, chaval Mira, lo que quiero hacer es una zona En la que empezar a hacer los tambores que comentamos Entonces yo creo que estaría bien más o menos por aquí Incluso más arriba Entonces la idea sería saltar Y de aquí al siguiente Pero claro, tenemos que saltar de bastante más arriba Y hay que saltar desde el puente Por eso te decía yo Prácticamente ¿Cómo? Los tambores no eran para subir también saltando Claro, pero... A ver, tú en el tambor para pillar potencia Tienes que estar desde mucha altura Si no, no salta Claro Entonces tendrías que subir desde el puente O sea, tirarte desde el puente Aquí a este tambor Para que salta bastante, ¿sabes? Para que salte bastante Me refiero Y a dónde van los tambores Entonces no tiene gracia, ¿no? Es que no... O sea... Práctico no va a ser Ah, vale Eso es imposible Práctico no va a ser Como mucho será divertido Pero práctico no Porque ya hay que subir hasta aquí Para llegar ahí, ¿sabes? Es más Ok Aquí nada Y ahora, mira Calculamos ahora Salto desde arriba en todo Ah, vale Y vemos Hasta dónde llegaría Aquí es que te lo ponga No, no, salto Yo no te preocupes Ah, vale Mira Sería algo así ¡Eh! ¡No! Por favor Quieres un bucle A ver Mi idea Mi inútil idea Era llegar al agua, ¿vale? Esa era mi idea No, lo has hecho muy bien Me ha encantado, ¿vale? Cuando vi que ya no podías llegar Pues fue en plan Bueno Vale Pues mira Donde lo has puesto Ahora sabemos Que yo que sé Tirándonos desde el puente ¿Sabes? Podemos hacer Unos cuantos bloques más arriba ¿Sabes? El siguiente Claro Pero claro Aunque saltemos Va a haber un momento En que la potencia Ya no la tengamos de alto Sí, sí Claro, claro O sea Es que tiene que saltar alto Es raro esto, tío Sí, pero me refiero Por ejemplo Ahora Ahora irías al siguiente Claro Y aquí te quedas casi sin potencia Para llegar al otro sitio Ya Es que tiene que haber Bastantes seguidos No, no Es que aunque haya Bastantes seguidos Bray Sí No me estás entendiendo O sea Aunque tengas Bastantes seguidos Tú la potencia Del primer salto Que es lo que te hace saltar Te dura como un toque Después al siguiente La vas perdiendo Entonces Si tenemos que subir Hasta casa Con los tambores Sí No podemos subir Sí que podemos No Porque la potencia Del primer salto La perdemos Porque tú Pero no la pierdes Pero no la pierdes toda Tío Pierdes un 70% O sea Pierdes un 30% Así de potencia O un 40% Cuando tengamos un montón de slimes Lo probamos ¿No tenemos más ahora? No Tenemos solo para eso Tenemos tres bloques más Sí Y si vamos a matar slimes Y buscamos más Y hacemos tambores Vale Pero no vamos a O sea Vamos a tener que matar Como a 50 slimes Para poder tener No Más de 50 Para poder tener Otro cuadradito como ese A ver Un cuadrado de esos Son 9 bolitas ¿No? Sí 9 por 9 81 Vamos a matar Yo creo que con un cuadro de esos Pero en vez de ser así De 6 Como lo hiciste de 4 Ya está tío ¿No harías de 9? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No harías de 9? No, no, no ¿De 9? ¿Cómo? ¿En ese le pusiste 9? Ah, no sé cuántos hay En ese hay 6, creo Ah, pues de 6 ¿O no? De 6, 6 por 9 Eh, 54 Uy Pues Soy el rey de las mates Madre mía, chaval ¿Cómo lo llevas, no, pa? Hombre, por favor Ah, yo he visto un slime ¿En serio? Vamos Quien lo mate es el rey de los slimes No, no, no Que yo llego tarde Yo estoy comiendo No puedo No puedo Llego yo Madre mía, tío Es que la tengo No tengo nada de comida, tío Madre mía, pa ¿Cero cuándo te vas a comprar el GTA, tío? Eh, me dijiste que me lo ibas a comprar tú Yo, te dije que si no te lo compras tú Te lo compro yo Porque quiero que juegas conmigo Pues nada, pues ahí sigo esperando, chicho Pero tío, que tú tienes más dinero que yo Cómpralo tú Sí, venga, chaval Aquí el señor rico me está llamando Mira, chicho Yo no voy a comprar el GTA Yo te lo dije ¿Por qué? Tío, eres youtuber Eres rico, ¿no? O sea, los youtubers No son multimillonarios Eh, no Sí, eso dicen, tío Nos periódicos y tal Ah, pues yo no lo soy yo Soy la persona normal Entonces, yo en GTA No quiero comprármelo Porque es que me da No, me da una pereza enorme El comprármelo Eh, que te lo compre yo o no, ¿no? Claro, si me lo compras tú Es un regalo Sí, claro, tío Además, para mi cumpleaños No me compraste nada Tú tampoco por el mío Eh, sí ¿Qué compraste? Pues que vinieras a mi casa No me di ni las felicidades Me las dio Zeus Viniendo a mi habitación por la noche Tú nada Mira, chaval Chao Mira, chaval Ah, es verdad Que fue hace poco Mira, chaval Yo te di las felicidades Y te dije felicidades, Bray Sí Tío, pero te felicité, ¿no? Eso sí, eso sí Hombre, si algo salgo Yo también te voy a felicitar Ah Oh, vaya Oh, vaya Cuando sea tu cumpleaños Te di una casa donde dormir Yo te doy si quieres la mía Cuando vengas a Galicia ¿Sabes? No, seguro que estás Ya sabes Con una persona cuando sea tu cumpleaños Sí, claro Con mis padres Vivo con ellos, tío Pero bueno Oh, vaya Oye, ¿dónde estamos yendo? Porque aquí no va a haber slimes, ¿eh? Ya, cierto Yo estoy volviendo ya porque Se vuelve, se vuelve Se vuelve atrás Tonterías, tonterías, tonterías Vale Y no sé qué iba a decir Pero eso Que Bray es malo No sabes qué ibas a decir Porque igual No tenía sentido Lo que ibas a decir Eh, no Ah, sí Que no me voy a comprar el GTA No, me da pereza Igual que el Black Ops 3 Me gusta Es un juego que quiero tener Pero me da palo Pero me da palo Comprarlo Entonces no lo quiere No, no me voy a comprar Soy así, tío Soy así Eres un loco, tío Sí Madre mía, chaval El pobre de Bray Lleva no sé cuántos años O años, no Pero quizás Bueno, quizás un año Lleva diciéndolo Venga Eres un pesado Es que eres un chapas, tío Y no, y no Después cuando querías Que me comprase yo El de Realme O no sé qué cosa, tío Que no molaba, tío Eh, tío Cópratelo ya, tío Cópratelo Ah, ¿te lo has comprado? Claro que no, tío Ah No me llama, tío Ah, vaya O sea, yo te pido Pues mira Si tú te compras el GTA Yo me compro, tío Y le doy una oportunidad Aunque no me guste En un principio Opa No, no, no No hace falta No Que igual mola el juego O sea, a mí no me llamaba Mucho la atención La verdad, tío Eh, porque eres un pedor Hmm Señártelo, pa Cópratelo ya Y juguemos carreras juntos Juntos Mi amigo A mí no me parece divertir Algunas cosas ¿Qué? El GTA Que no me parece tampoco Es que no sé Yo es que No he jugado mucho a GTA tampoco Es que No le das la oportunidad Y claro Tío, si no juegas conmigo, tío Claro, no te vas a divertir Ah El señor de la felicidad Tienes que jugar conmigo, tío Para divertirte Claro Sí, sí, eso no mal Cuando sea así, tío Tú te vienes Y yo ya Ya te motivo, yo Ah Ya verás Sí, bueno No te va a hacer falta Ni que te haga gracia En el juego Ya te voy a divertir Hasta yo Eso lo dudo Flipa, eh Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Que ahora no encontramos Ni un slime Ah, yo estoy encontrando dos Mira, Chicho Si tú quieres hacerme feliz Me compras el Black Ops 3 Por ejemplo Y grabamos cosas del GTA, ¿vale? Ahí tienen que tener el Black Ops No, no Cópratelo tú, tío Eso sí que quieres comprar O no Cópratelo tú A mí que me dices, tío Yo ya lo tengo Ah, ¿tienes el Black Ops 3? Claro, pero lo tengo, tío Pero empecé Claro Es que ya Me está gustando mucho el Overwatch Y si te dieran una beta Sería muy igual Y te gustaría ¿Qué? Si es claro Perdón ¿El Overwatch? No sé cuál es, tío Ahora me digo ¡Ay, madre mía El Chicho Que no sabrosa De igual, de igual No voy a decir nada, chicos O sea Los que no lo sepáis tampoco No sé en qué mundo vivís Pero Tío Me suena Pero no sé A ver, Overwatch Es un juego de disparos De tipo Team Fortress Con mejores gráficos Lógicamente Es de Blizzard De los creadores de Bat De World of Warcraft De Diablo De Starcraft Hearthstone Hearth of the Storm Bueno De todos estos juegos tan guays Que existen en el mundo Entonces han creado Overwatch Y es una especie MOBA F2P Que sería un Team Fortress ¿No? Cada clase Ahí capturar la bandera Bueno, es como un Call of Duty Más divertido Y con muchas habilidades Gratis Eh... No O sea, ahora ha salido La beta cerrada Que se le han dado A muy con poca gente Al final me lo han dado a mí También Ayer lo jugué Es una maldita pasada Después te paso Bueno, voy a subir un vídeo Por cierto Bueno, ya habré subido un vídeo Bueno, pues entonces ya lo veré Y... Sí, pero no sé El canal es el tuyo No creo Eh, dime El Europa cero El Europa loco Así es mi amigo, chavales Eso es lo que hace él Bueno, es que... Aparte de... Tonterías varias Que el juego vale 50 euros Versión normal Pero es que aún no está a la venta Y después también está por 70 La versión deluxe Pero va a salir también en consolas En PS4 y Xbox One Y también en PC No... Digamos que... No es retrocompatible En el sentido de que si tú juegas en PS4 Y yo en PC No nos vamos a encontrar Pero es un juego que está muy guay Y ahora está gratuita Claro, la beta Si va a conseguir Es gratis Pero ese es un juego Que a mí no me importa Cuando llegue el momento Pagarlo Porque es que ayer me vicié En plan a saco Y es que es muy guay Porque hay clases en plan de apoyo Hay clases de tanque ¿Sabes? Hay como diferentes tipos de clases Y hay un montón de personajes Hay personajes Digamos que tienen Varias habilidades Que son muy guays Entonces tiendas conociendo No sé Es bastante chulo la verdad A mí ese tipo de juegos Me molan Como el Black Ops 3 por ejemplo Pero es que por ejemplo Si te das... Mira El Black Ops 3 Me lo compré hace una semana Y es que por ahora Solo pude jugar un día tío Que no me da el tiempo tío Y son juegos que Me molan jugar muchas horas Oye ¿Dónde estás por cierto? Buscando slimes Ah vale Dudo que aparezcan ya Pero bueno Si encontré Estaba matando uno ahora Hace un momento Oh Ay el chicho Si es que hay que saber buscar Porque esto Mucho control aquí Bueno bueno Ahí con el coche Tranquilidad señor Chaval Váyase por ahí Vale pues yo creo que ahora Cuando llegamos a casa Ya podemos probar alguna cosilla A ver ahora ya es de día Y ya no van a salir más Pero igual algunos rezagados Que quedo por aquí A ver Algunos break Que tonto Es que madre mía No sé Casi ha decidido Donde día este chico tío No se cansa Chaval Joder te duele la barriga Te duele y eso Porque ayer comí muchas chuches Y patatas Ay ves Mi madre Ayer me metí una zampada tío Fue durísimo ¿De qué? Primero A la tarde Unos Unos De guap Que una bolsa de estas De cuatro hoyos Oh vaya Ya empezamos con la policía Si ahora ya no se llaman así Lo que pasa es que me quedo El nombre antiguo Después Un pan de pipas De este Un paquete de pan de pipas Pan de pan de pipas Después Una bolsa de patatillas De jamón Después fui a cenar Y tomé un bocata de pollo Con huevo Y con bacon Y con queso Y O sea Toda la tarde comiendo Tío Oh dios mío Un día te voy a hablar en dos guerreros Del tema del vegano Oh dios mío Ah Es verdad Ya acabaste ¿no? No 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 Ya lo contaré Ya otro día Otro día que tengamos más tiempo Pero como ya lo contaré Ya lo contaré Quizás mañana o pasado Pero tienes aún seis minutos Para explayarte En seis minutos No me da tiempo de explicar Nada chaval Tío pero Hombre pero en decir Si ya no eres vegano Sí, sí ¿No? No, 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 no Y eso no No, no, no ¿Pero qué? Próximamente Estoy metiendo hype chaval No me vas a obligar a mí A decir lo que yo quiera Hombre ya Pues no digas nada tío ¿Qué me estás contando tío? Oh va A mí si me dices eso Dímelo tío Oh va El chicho Aquí prohibiéndome hablar Y meter hype Hombre a mí me lo dices Si no Cuelgo la llamada Bueno pues te lo digo Después a ti Vale Vosotros deberíais hacer lo mismo O me lo dices Zelo O me suscribo en tu canal No, no Me lo dices Zelo O quito este vídeo Ya, ya lo verás Pues tío Si es que madre mía Tío está Eh pues Mira yo Chicos, chicas Desde tres días Subo un vlog En ZeloVlogs Tal que sí Que yo os explico todo eh No, no, no No es en ZeloVlogs Digo en dos guerreros eh ¿En dos guerreros? Claro Explicarlo en dos guerreros Uff No sé si voy a aguantar eh Jo Ah Bueno voy a estar En mi canal Y te espero a cinco años No Porque realmente el vídeo ese Lo quiero subir a mi canal Pero dentro de un tiempo Pero puedo hablar de ello En dos guerreros Un día en plan Happy Flower Porque creo que a la gente Le parecerá Muy interesante Lo que tengo que decir A mi me interesa saber Si eres vegano O no aún Pues te vas a hacer Que esperar chaval Bueno pues Chicho Te doy Seis minutos Para que me lo digas Si no me lo dices En seis minutos Este vídeo Se va a subir Y la pista de audio Que tiene tu voz La voy a eliminar Muy bien Pues hazlo chaval Pues nada Ahora mismo No sé si te habrá Escuchado tu voz Supongo Ah Bueno Pues no sé si escuchará Como te insulto a partir de ahora Me cago en Prey Que es un señor Que siempre está insultando Y diciendo cosas malas Porque Bueno Tú me oyes Luego no me oirás Pero Claro La gente no te escucha Pero yo te estoy escuchando ¿Sabes? Ah Me está insultando Chicos Para que veáis ¿Qué? Mima lo que acaba de decir De mi madre Que pavo chaval Eso no eh Eso no tío No mola tío Ya cuando te empiezas a meter Con mi familia Que mi hermana Que madre mía tío Tu madre es una boba ¿Qué vas a pillar? Espera que llegue a casa ¿Sabes lo que es una boba? ¿No? Lo de Javo ¿Qué es eso? El Javo Sabes que es Javo ¿No? Lo del hotel Sí, sí, sí Cuando ponías un insulto Ya fuera tonto Burro O insultos más grandes En vez de poner El insulto ponía boba Entonces claro Molaba mucho Porque tú insultabas a alguien Y ponía boba A menos que lo quitara ¿Sabes? Pero yo lo tenía puesto Para que no quería saber Cuando me insultaba la gente Madre mía Ya pasando de los haters En tiempos inmemorables Vamos Con 12 años Yo le robaba los créditos Yo era el típico Que hacía trabajos Claro, tú puedes hacer trabajos Yo qué sé De seguridad Entonces yo qué sé Te ibas como en una alianza Pedías que no te dijeran nada O sea Que pudieras trabajar Y claro Yo lo que hacía Era intentar robar cuando podía Luego me iba Me cambié el personaje Le pasaba los créditos Bueno, en fin Era la típica gente Que la gente odia en los juegos Ese era yo en mi época Y en el WoW Madre mía Celo odiado Sí, sí, sí Mira, ¿sabes qué hacía en el WoW? En el WoW hay hermandades ¿Sabes? En plan gremios Gente que se agrupa y tal Dios mío Y por cierto Estoy jugando al WoW de nuevo También os explicaré un día Mi experiencia con el WoW Da igual A la margen del WoW Entré Yo entraba a las hermandades Me hacía una chica Porque claro Si eres chica en el WoW Triunfas Si eres una tía Con la de salidos Que hay en ese juego Es en plan Y ven dos tetas Y están todo el día detrás Entonces Me hacía una chica Entonces me invitaban A todos los sitios Me daban dinero Me daban ropa Me daban de todo Tío, ¿en serio? Sí, 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 sí Es lo mejor del mundo Porque así subes gratis Y aparte lo que hacía era Unirme a las hermandades Y antes cuando tenías Una hermandad O sea La hermandad tiene un banco Tiene como un banco Donde puedes guardar cosas Y tienen varias pestañas Entonces yo lo que hacía Era acamelarme A quien era el máster De la guil A los veteranos Para que me subieran de rango En plan Ay, si voy a jugar mucho Me daba subir de nivel con ellos Y se ayudaba Entonces me subían de niveles Entonces lo que hacía era Irme al banco Robaba todo lo que podía Porque claro Podías Cuando tenías cierto rango Podías retirar ciertos Ítems Al día Entonces yo cada día Iba quitando Y después llegaba el día En que no había nada En el banco Y la gente ¿Quién ha sido? Era yo Que Lo enviaba a mi personaje Lo vendía en la subasta Me hacía rico Borraba el personaje Y me creaba otro Y ese era mi día a día En el WoW Madre mía Ser un ladrón Madre mía Pero bueno Fueron tiempos muy buenos Me lo pasaba muy bien Por cierto Sí que son nueve Esto que pusiste aquí ¿Eh? Es que son nueve Los bloques estos Tío De slimes Pero yo creo que con cuatro Podemos hacerlo Buah Es que cuatro chaval Es un poco más peligroso Sí Pero Pero yo creo que podemos hacerlo Es más Yo creo Que cuánto ¿Qué? Nada, nada Yo creo que con uno Ya habría suficiente No, no, no No, no Pero mira Tenemos que hacer La siguiente Tenemos que hacer lo siguiente Vamos a ver Vamos a empezar a ponerlo ahora Vamos a ver cuántos bloques tenemos Y lo hacemos ¿Vale? Vaya, vale Voy Compainer 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 Pues tengo Yo creo Tengo una teoría Sí Yo no Tengo dos bloques de slimes ¿Dos? Solo dos Sí Bueno, a mí me da para uno Y poco creo Así que Bueno, si juntamos Igual tenemos uno más Sí, yo tengo siete bolitas Ah, bien, bien, bien Pero no sé dónde está, chaval Vale Estoy yendo a la sala de cofres A la sala de cofres, chaval Pues yo estoy aquí abajo, eh Madre mía Espera donde lo de slime Porque si no Vale, espera Pues yo hice uno Y me sobran seis Yo tengo siete Vale Si quiero hacer lo siguiente A ver Tengo Mira, vamos a hacerle con roca de esta Ya, y si tenemos escaleras Lo probamos así Catorce escaleras Mira, catorce escaleras Catorce más de altura Perfecto Vas a ver, vas a ver, chicho Vas a ver lo que es Probar cosas Esto es un tirahía floja ¿Sabes? Oh, vaya ¿Cómo se llama esto? Error Fallo Fallo no sé qué, ¿no? Fallo error, fallo error O algo así ¿Cómo? Tío O sea ¿Cómo se llama la típica técnica de Fallo error, tío, no? O algo así es Es en plan Bueno, chicos Creo que se le ha ido a la olla Tío Que es en plan Que te sale un fallo Y lo sigues intentando Intentando, intentando Hasta que lo consigues Tiene un nombre, tío No me sale ahora el nombre Pues da igual, tío No me sale el nombre ya A ver Esto es justamente Si vemos hacia abajo Aquí Entre uno y otro Muy bien Pues vamos a ponerlo Aquí, mira Aquí está Vale, cero Ahora vas a ver La clase máxima, chaval 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a ir poniendo un poco Esto Vas a ver Vas a ver Lo que es magia, eh Magia antes de terminar Un episodio Magia borrás Sí Mejor que la borrás Esta es Escritas Vale Borrás Borrás es un apellido Sí Eres tú 1, 2, 3 4, 5, 6 7 Vale, perfecto Y Tengo solo 4 corazones Así que voy a dejar Todo aquí Por si acaso Bueno, te voy a buscar un pañuelo Que si no se me va a caer el mosquito Vale, chicho No te preocupes Que está todo controlado ¿Qué pasa, tío? Con la escalera Sí, es que madre mía Ahí estamos Ahí estamos Entonces, desde aquí Desde aquí sí Claro, claro, claro Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer ahora lo siguiente ¿Tenemos madera? No, vale Pues vamos a dejar todo esto en casa Y nos vamos a tirar Menos los bloques de De slime Lo vamos a dejar todo en casa Nos vamos a tirar Y vamos a ver Cómo podemos volar Hasta allá O sea, yo creo que con esta altura O un poco más Ya podemos hacer varios tambores Con los cuales saltar Y llegar hasta casa Yo confío Entonces Ahora vamos a ver si La técnica funciona La técnica va bien Ahora la tática Es la que hay que probar Así que celo, compañero No has hablado de mi madre, ¿verdad? No ¿Por qué iba a hablar de eso? Vaya, vaya, vaya Te gusta mucho hablar de la otra gente Mira, voy a dejar todo aquí En este cofre de aquí Y después ya lo pillo Venga, chaval No hables tanto, hombre Venga, chicho ¡Vamos! ¡Vamos, que dejo todo! ¿Has ido a las cofres otra vez? Sí Ay, este Mira, tú estás ahí, ¿no? Sí Vale, pues ahora tienes que calcular lo siguiente Tienes que calcular dónde caigo, ¿vale? Y Más o menos Yendo hacia adelante ¿Dónde me da para caer? Voy a morir Tú Vas a coger las cosas que me caen Y vas a construir otro tambor Justo ahí, ¿vale? Mientras yo llego otra vez de nuevo Vale, me encanta Exacto, vamos a ver Que muera, que muera, que muera Que muera A ver, voy a morir seguro O sea, tengo que morir Para que tú sepas dónde caigo Y dónde poner el siguiente tambor Qué bien, Bray Me alegro mucho de tu muerte Mira, compañero, vamos Vamos aquí Y sería aquí ¿Vale? Ahí Ahí, pero más alto O sea, a la altura del otro Vale Y ahora, bueno Cuando se me deje de pillar Voy a quedarme parado Porque si no, esto empieza a bloquear Y... ¿Ya puedo ir? No, no puedo ir aún Cómo mola mi internet Cómo mola Cómo mola ¿Cuántos son? ¿Cuatro los que se tienen que poner? Sí Perfecto, compañero Ahí, ahí ¿Aquí está bien o uno más arriba? Ahí está bien Aquí Perfecto, perfecto Guau, qué bonito, tío Gracias Qué bonito, tío Joder ¡Achú! ¡Eva! ¡Salud, amigo! Gracias, compañero Que Dios no te bendiga Por cierto Decidnos en comentarios Si hay alguna manera De potenciar el salto De los slimes Sí, con pistones ¿Sí? Con pistones Que se hacen que no tocarlos Vale, vale Pues habría que hacer eso Tío, un tutorial Ver un tutorial o algo Para ver cómo se hace eso Porque eso molaría mucho O sea, lo podrías poner El bloque que falta Y yo hacer algo ¿Sabes? Es que no tengo el bloque que falta ¿Solo tienes tres? Sí Pero si te di yo Bolas de slime Y tenías tú también ¿Y cuándo me ha estado Bloques de slime? O sea, cuando morí en el suelo Ah, no las he ni recogido Lo siento No me he acordado Era tu única función, tío Ah, era mi única función Y poner los bloques ahí Después Cuando callesen ¿Qué bloques cuando calles? O sea Era pillar los bloques Que se me quedaban a mí En el suelo Y después Ponerlos ¿Los pillaste ahora? Voy a pillarlos Pero hay tu armadura también, ¿eh? Ya Bueno, está la armadura Y eso, solo Ah, vale, Bray Es que no había entendido eso Perdona Y claro Es que fui a dejar toda casa Para que no tuvieras ahí Toda la basura, ¿sabes? Vale Y por eso me decías después Bray, ¿pero por qué fuiste otra vez a casa? Para ayudarte Filo Para ayudar Ah No sé, al final vas a pensar y todo Es que tienes una mente, Bray Privilegiada Entonces yo te juzgo Como la mente Ausente Que siempre está Entonces claro Cuando piensas Digo Ah, ostras Claro Ostras, el Chicho, ¿sabes? Sí, ostras Es que Chicho a veces piensa Bueno, me falta uno de colocar Ya está Vale, compañero Ah, que has hecho cinco Claro Y aparte siete bolas de slimes Que juntándolos con la tuya Tienes otro más, creo Ok Sí, voy a hacerlo Vale, pues mira A ver A ver, a ver De todas maneras Yo creo Que, bueno Ahora, ahora Sí, ahora sí Lo modificaremos Porque yo creo que después Lo que podemos hacer, Celo Es calcular Desde aquí, desde donde estoy yo Saltando Hasta donde llego, ¿sabes? Y ya puede ir más adelante Entonces ya cortamos Mucha distancia Claro ¿Entiendes lo que te digo? Vale, pues entonces Vamos allá Ahí el Chicho Ahí el Chicho Perfecto Vale, vale, vale Vale, lo que sí que me fijé Es que tiene que ir más abajo ese Después lo Sí, después fuera de cámaras Lo calculamos y todo esto Porque, ¿qué pasa? Que como está tan arriba Entre que prácticamente no llega Como no puede caer más No pilla potencia Para subir, ¿sabes? Claro Entonces eso Ya veremos alguna cosilla Ahí para hacer Pero bueno Compañeros Vamos a ir dejando por aquí El episodio de hoy Siguiente episodio En el canal El señor Pan Así que Si os gustó Like y favoritos Que ayudan mucho ¿No? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Adiós Adiós